Música Vamos a tener la posibilidad de estar con el profe de fuerza Bueno, profe, ¿listo ya para arrancar la pretemporada? Listo, vamos a buscar recuperar el lugar que teníamos tiempo atrás y no estar indecisos al momento de tener que definir en qué lugar estamos si en la O o en la B Digo, esto es bueno porque es como que se continúa con un proyecto ha dejado una base el pasado año, que hace muy poquito que ha terminado para lo que va a ser el comienzo del año, que seguramente va a ser duro tan duro como fue el pasado Sí, son duros, todos los equipos se están poniendo en forma tenemos la base del año pasado, solamente la ausencia de los dos refuerzos que vinieron adelante pero los dirigentes están comprometidos en buscar para que lleguemos a formar un gran plantel ¿Cómo va a comenzar la pretemporada? Vamos a empezar con resistencia, como se hace siempre a la antigua preparación física pero la más necesaria para saber qué cantidad de aire tenemos para después buscar la potencia y la velocidad ¿Esto, indudablemente, va a abarcar todos los días de la semana o se va a diagramar cuatro días? No, en esta semana hacemos de hoy hasta el sábado y el lunes empezaremos de nuevo y de acuerdo a cómo vengan de los endurecimientos o que tengan contracturas algunos iremos bajando o subiendo pero lo deseado es trabajar los cinco días de la semana no los siete porque no son profesionales pero sí los cinco días de la semana Indudablemente que es lo que decimos siempre comenzar la pretemporada comenzar una buena pretemporada significa tener un buen año después en lo que hace el tema de lesiones y todo lo demás pero indudablemente que va también todo de la mano la responsabilidad de los jugadores que hay que asistir, que hay que estar y el que no puede venir en el horario que a lo mejor está estipulado cambiar en otro horario pero estar siempre preparado y a la altura de las circunstancias acá se entrena, si ellos no se cuidan se lesionan, se lesionan, quedan al margen y lo pasa por arriba el que viene atrás porque todos quieren estar en el once titular de la verde Profe, bueno, como siempre el agradecimiento y bueno, seguramente estaremos a lo largo de todo este año como lo venimos haciendo siempre No, lo agradecido soy yo porque siempre nos acompañan y ojalá este sea un buen año tanto para ustedes como para nosotros Gracias, Profe Gracias a ustedes Gracias a ustedes